Vamos a ir entonces hasta Venezuela La tierra de Hugo Chau ¿Y esto qué dice? Un, dos, tres, y... Cuando la tarde la anguina y se denace la sombra Y que tú los cafetales vuelven a sentir Tu canción de amor de la vieja molienda Y el estalgo de la noche parece que me Cuando la tarde la anguina y se denace la sombra Y que tú los cafetales vuelven a sentir Tu canción de amor de la vieja molienda Y el estalgo de la noche parece que me Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo a Inmanuele su amargura Pasa la noche entera molendo café Y el estalgo de la noche parece que me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.